¡Suscríbete al canal! Yo me voy, despierto, yo me voy Dependencia de un estilo y de un buen ambiente Rodearse y codearse con gente corriente Saber que lo importante son las personas Que una vez te la dan y otra vez te la toman Despierto, yo me voy Despierto, yo me voy Despierto, yo me voy Despierto, yo me voy Veo gente que duerme Gente que no despierta Gente que no despierta Gente que no venda en los ojos Y hay gente que va con los ojos rojos Soy un vivo entre muertos Soy un licente ciegos Yo voy despierto Y no tengo sueño Y se tiene que volar Despierto Y se tiene que volar, 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 volar Despierto Y se tiene que volar Despierto Y se tiene que volar, 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 volar Despierto Y se tiene que volar Y ya está Y ya está